Un cuarito, no tan sano. No, pero es bueno ver que Osuna se reivindicó y le fue bien. El equipo le dio el voto de confianza también. Claro, porque él tenía un pie afuera después de ese abril que estuvo. No, un pie afuera. Tenía ya casi, casi estaba el cuerpo completo. Incluso en los play-offs pasados creo que él lo tenía fuera. No lo usaron casi. Sí, fue el DH del equipo en los play-offs. Sí, pero tú sabes que después del regreso del tema ese, duró muy... De la suspensión, qué tema ese de la suspensión. Tú estabas en la banca, no lo usaban, qué sé yo qué. ¡Qué rica! ¡Nabroso! Pero tú has probado cosas peores de ahí. ¿Cuáles son esas cosas? Sabrás tú. Señores, y con esa frase empieza este programa Detrás del Home. Salud. Salud. Detrás del Home. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, en la silla, nunca tan cortada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Detrás del Home. Estamos de vuelta amigos con esta edición de Detrás del Home. Edición especial. Señores, estamos a escasos días. Ay sí. ¿Qué escasos días? A escasas horas. Ay sí. Del inicio de la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana. Feliz. Aquí hay uno que está feliz. La temporada donde todo el mundo divide. La temporada se divide. Aquí hay uno que está feliz. ¿Quién? Yo tengo un historio. Yo salí. Héctor. Estando en la universidad, yo salí con una muchacha. Oye, yo salí con una muchacha. Siempre estoy contento. Aunque no lo sé. Que viene el lidón. Yo hice el cuento. Yo salí con una muchacha. It's a story time con Juan Arturo Recio. Y ella era de un equipo contrario al que yo le iba en esos momentos. Bien. Y ese equipo se coronó campeón. Empezó a diar de ella. Ay. ¿Y qué pasó, profesor? Pues la tiro por una escalera, profesor. Vamos a hablar de algo. Porque todo el mundo, todos los que estamos aquí en algún momento, antes de decidirnos involucrarnos en este mundo. Sí, yo sé en el liceíta. Si la pregunta es, yo sé en el liceíta. Exacto. Yo sé, ¿te ha tocado tener una pareja contraria a un equipo? ¿El liceí? Bueno. Sí, no, porque... No, sí o no. ¿Cómo que sí, no? Espérate. Espérate, déjame explicar. Ah, porque eran amigos o eran amigos con derecho. ¿Era tú que me ha hablado, soy yo? Estoy preguntando. Pues espera, déjame explicar, ¿verdad? Sí, del equipo contrario. Ajá. Pero no era tan fanático. Entonces, como que... Ok, era herencia ese caso. Era fanático casual. Un fanático casual. Pero... Mi papá, guay. ¿De qué equipo es tu padre, Josey? Del Nemesis. De las Zahilas. De las Zahilas y Baños. Guau, Dios mío. ¿Y a quién tú saliste, dice? Es la familia de mi mamá. Ah, ok. Y usted, profesor, ¿le ha tocado a alguien contrario a...? ¿Primero qué? ¿De qué equipo es él? No, yo siempre he hecho eso. Es un cogidito. ¿Por qué es eso? No, a mí no. Bueno, mi esposa. Esa es la buena presentación de Héctor. Hola, soy telecogidista. Pero usted no es fanática. ¿Tú es fanática? Sí. Muy, muy fanática. No, su familia sí. Ella le gusta el car. Ella es fanática casual. Le gusta el car. Es casual. Pero sí tuvo una pareja en su momento que era su familia escogidista entera y fue divertido. En ese tiempo. Pero, ¿ustedes ganaron o cuándo estaban? Sí, sí, el escogidor ganó hace años. Ah, ok. ¿No estabas hablando de ahí? ¿Pero 2012, 2013? No, eso fue... Ah, ¿2010? ¿Cuándo rompieron el toque? ¿2010, 2016? No, no, perdón. No, no, no. Cuando eso, no. Nosotros perdimos. Pues eso fue el 15... El 15... No. ¿13-14? 13-14. Ok. Que fue cuando le lanzaron en los hitters al... Combinado el Licei. Y vinieron... Y los escogidistas, como teníamos a Kikilla, queríamos enfrentarnos otra vez al Licei. Felipe Pérez. Felipe Pérez, motorista Feliciano. Licei somos tu papá, empezaron. Ese fue el año... Sí, el año 6 tu papá. Y que querían al Licei en la final, entonces vino Licei. Que yo no lo veo. Y que Juan Francisco disparó un cuadrangular por lo correcto. Y el cerrador del Licei, Juan Carlos... Cruz. Cruz también, que vino esa temporada de inmaculado. ¡Wow! Entonces el escogido ganó todo ese año. Eso fue hace 9 años. Antes después, porque vino 2015, 2016, que el escogido... En el 15-16. Ese fue el último campeonato. Ese fue el dirigente del Licei. Del Licei, que fue el Raúl Robin que tomaron a Juan Carlos Pérez, a Zoylo Almonte. Licei tuvo una... Ahí vino el lío, que Juan Carlos Pérez... Y el escogido tiene un equipito, prácticamente. Que Pedro López... O sea, Pedro López fue la estrella del equipo en ese tiempo. No, en años... No, eso fue después que ganaron las Islas. O sea, es como que él dijo que él no... Que no volvía a jugar con Licei o algo así. Y siempre dieron las quiquillas. Y el pobre lo firmaron a los otros días. Señores, señores. Repeten a los atletas. Repeten a los atletas. Señores, respéntenos. Pero sígueme diciendo. Pero es que si tú no haces algo malo, hay que decirlo. Porque independientemente de esto, es un negocio. Y al final, tú no sabes dónde tú vas a terminar. Porque precisamente lo firmaron recientemente. Y fue por... No, 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 no. Es el capitán del equipo. No lo digas así. Lo que pasa es que estaban cuadrando la finanza. Ah, ok. El capitán del otro equipo. Digo, no, ese equipo no tiene capitán porque se lo llevaron. Entonces, el que está en su puesto es el capitán. Lo hicieron oficial ya. Es que esa contratación ha ocurrido hace meses. Lo que pasa es que ellos no la anunciaron hasta en estos días. Que ellos dijeron que quieren incorporar desde el primer día. O sea, ¿por qué? Si tú tienes esa figura, tú no la anuncias de ninguna vez. Porque, bueno. ¿Cuál es el tema? Sabiendo que el equipo no le fue muy bien en la agencia libre. Hay un tema de comunicación por ahí. Hay un tema comunicacional. Pero creo que llegó alguien que sí va a poner las cosas en pie. ¿Le dejarán trabajar a esa joven? No, no sé. No, no, no sé. Honestamente. Pero creo que había un tema de comunicación desde el campamento de ese jugador. No desde el equipo. Ah, ya. Creo que no. Que el equipo trató porque el equipo sí quería cacarear su huevo. Pero el jugador le dijo, a mí no me cacare. El equipo también me imagino yo que estaba loco por hacerlo. Porque después que tuve que te desmantelan. Mira. A papeleta, como dijeron ellos. Para terminar con mi comentario. Al final los peloteros o el atleta en general tiene que manejarse. Porque, como yo digo, tú no sabes dónde tú vas a terminar. Si tú estás hablando de pelotas y eso, tú no puedes hablar mal de ningún equipo. Porque tú no sabes cuándo tú puedes necesitar que ese equipo te contrate. Es un tema que fue lo que se le criticó a Vladimir Guerrero Jr. Cuando empezó a hablar de los Yankees. Exactamente. Y cuando empezó a hablar también del escogido. Porque fue más o menos cerca. Exactamente. El tema de que en mercados tan pequeños como los del béisbol profesional. En el caso de la Liga son 30 equipos. Aquí son 6. Tú no debes cerrarte puertas. Y menos con ciertos equipos que son los equipos que normalmente dan dinero. Exactamente. Entonces cerrarte puertas es como un poquito difícil. Y no se recomienda que tú lo hagas. Pero yo tampoco veo mal que tú como jugador, si tuviste una mala experiencia en X equipo reforzando, tú también lo digas. Ahora, tiene que haber un nivel de respeto. Tú tienes que explicar por qué. Pero exactamente. No es decir, mira, yo no voy a jugar con fulano porque... Porque yo no quiero jugar con fulano. Porque fulano. ¿Tú entiendes? Yo... O sea, porque hasta para decir que no te gustó estar en un lugar, hay manera de decirlo. Claro. Definitivamente. Y no necesariamente tú tienes que ofender o faltarle el respeto a una persona. En este caso, a un equipo. Pero bueno. Es que tú sabes que es moro. Es que es muy sui generis. Porque tú tratas de explicar una cosa con la que tú no estás de acuerdo. Y lo primero en que haces sin entender ni leer lo que tú estás diciendo son los fanáticos. Por eso yo tengo la fiel convicción de que el dominicano no sabe de béisbol. Desarrolle, profesor. Ese era uno de los temas del día de hoy. El dominicano sabe de dar cuerda. Y la pelota invernal es la época de dar cuerda para el dominicano. Corrección, profesor. Otoño invernal. Tuve un vecino que es de otro país, que es cubano. Me dijo, oye, chico, yo no sé por aquí le dicen pelota invernal porque aquí no somos invierno. Bueno, el asunto es que en lo personal, yo creo que el dominicano no sabe de béisbol. Sabemos de dar cuerda, obviamente, porque tú, y esto, y mira. No es el caso de todos los dominicanos. Hay mucha gente que conoce muy bien el juego del béisbol, que sabe del juego del béisbol, que entiende cómo funciona, pero esa no es la generalidad. Si usted es así, usted es parte de la excepción. Pero el dominicano no sabe de béisbol. Y tú oyes con las teorías y las cosas que te sacan. Y cuando tú empieces a preguntarle por qué tal cosa. Porque yo eso lo vi en el 2003. El béisbol del 2003 no es el mismo béisbol del 2023. Exactamente. No tenemos el mismo motivo. Es una época muy diferente. No es la misma liga. Claro. Y eso tú lo puedes proyectar a todos. Desgraciadamente, hay muchos compatriotas que tienen un PhD, de hablar, un PhD, un doctorado, en hablar sin tener la más minimidad de lo que están hablando. La mayoría. Como siempre, como si la mayoría, como siempre hemos dicho, aquí uno de los tres temas que tú no puedes tocar es el tema del béisbol. Es así. Ni la política, ni la religión, ni el béisbol. Claro, en el momento en que tú le dices, mira. No, no, el deporte en general. El béisbol. Oye, la gente te pregunta. La gente te pregunta del béisbol. Más que otra cosa del béisbol. La gente te pregunta a ti, ¿qué tú piensas de tal equipo? Vamos a coger, de ejemplo, las Águilas y Baheñas. ¿Qué tú piensas de las Águilas este año? Bueno, a mí me pareció interesante que ellos se incorporaron temprano y estaban jugando partidos. Inter-escuadra. Inter-escuadra temprano en los entrenamientos. Eso me parece bien. Pero cuando tú te fijas en los movimientos que hicieron las Águilas hasta ahora, ¿dónde mejoraron las Águilas? O sea, ¿qué movimiento tú puedes decir? Ese movimiento mejoró el equipo. Si tú me dices a mí el de... Carlos Paulino. Carlos Paulino. Excelente. Es un quecha de reconoción de esta liga. Puede ser la copa de Francisco Peña. De esta liga, pero Francisco Peña regresó. Claro. El regreso de Francisco Peña sí te fortalece. La adquisición de Carlos Paulino, bueno, habrá que ver qué tanto juego le dan a Carlos Paulino. Exacto. Y a lo mejor cuando lo contrataron no era contando con que Francisco Peña iba a venir. Iba a venir. Pudiese ser una de las razones. Sí. Ahora, tú le dices eso a una persona. No, porque nosotros tenemos que decir cuánto y que nosotros ganamos 32 juegos el año pasado y que tú nos estás diciendo porque Dan era campeón y vente para el diablo. Así mismo. Esas son todas las discusiones de redes sociales que tienen con los fanáticos. Y es tan tal que, por ejemplo, los equipos pueden estar... Exacto, pero yo hablo del fanático. Son fanáticos. Hablo del fanático dominicano. Son fanáticos. Profesor, siga diciendo. No, ya, siga. No, no, continúe. Me mataron la idea. Te quiero, amor. Ya. Ay, no, esa empanada se tiene loco a ti, la que te comite. Pero yo... ¿Y por qué ustedes van a andar rápido? Yo le iba a decir que el fanático es tan cosa que el equipo puede estar en el sótaro. Vamos a poner... Ponemos el ejemplo de Lice y Águilas porque son los equipos con más fanáticos... Luchando, pero en un año que luchaban por quién se quedaba con el último lugar. Ah, no, pero le ganamos las águilas. Pero le ganamos, pero le ganamos. O sea, esa es la finalidad. Y eso tú lo puedes llevar a un igual Yankee Boston. Sí. El fanático en general, no solamente el fanático dominicano. Igual Doyle y San Francisco. El fanático en general. Sí. ¿Le gusta de acuerdo? Donde hay rivalidad. O sea, claro, al fanático en general le gusta de acuerdo. Pero lo que tú decías, el fanático es fanático. Y al ser fanático, siempre va a tener la bajadita de poder hacer cualquier disparate y escudarse. No es para la mierda. Exactamente. En que es fanático. Entonces, en el momento que al fanático tú le respondes de manera lógica y se queda sin ningún tipo de argumento. Te manda pa. Entonces, el fanático te dice a ti. Ya tú vienes con tu tecnicismo. Y eso es tu vaina. Y eso es desgraciado. La mayoría de esas. Mira, yo me pongo. Tú porque eres cronista ahora. Estás diciendo tal vaina. Yo me pongo a leer unos comentarios de cualquier tipo de noticias que suben en las diferentes plataformas deportivas. Y yo digo, no, prie de verdad que la gente comenta. Señores, ¿usted se cree desestresar? Póngase leer los comentarios a la gente. Pero una cosa, mira que. No, eso me genera más estrés. Porque es que llega un punto. Bueno, también. Llega un punto. Es que yo no. Que no puede ser. Es que yo no. Es que no. Y usted que medio nazi. Es que no. Es que no. Es que no. Puede ser. No. Entonces, desgraciadamente, y eso lo hablábamos con Frank y lo hemos hablado con varios de nuestros invitados. Ahora, al haberse flexibilizado el acceso desde diferentes ámbitos a la crónica deportiva, el hecho de que se masificaron las redes sociales y de que cualquiera puede tener un fulanito sport y subir tres fotos y tiene mil seguidores y entiende que sabe de deporte. Entonces, tú tienes muchos fanáticos enganchados a comunicadores. Y como son fanáticos, lo que dicen resuena con un gran número de fanáticos y lo multiplican. Entonces, esos son los problemas de las redes sociales. Y cuando comete un error. No, y no está mal. Porque vuelvo y digo, la masificación de las redes sociales y la democratización del internet permitió que nosotros podamos estar en espacios como este. Ajá, sí. Y que podamos emitir nuestras opiniones, que todo el mundo las puede emitir. Ahora, como usted tiene... De verdad, no todo el mundo tiene la gachaza de ponerse frente al micrófono. A mí me dijeron una cosa. Cuando yo estudié constitucional, me dijeron algo que se me quedó en el corazón. ¿Qué te dijeron? Usted tiene el derecho de emitir su opinión libremente. Diga lo que le quiera. Pero... Ahora, ese mismo derecho que usted le asiste para decir lo que usted quiera, lo tengo yo de pensar que lo que usted está diciendo es un disparate. Normal. Y usted no se puede molestar por eso. Y no solamente de pensarlo, sino de decir que tú estás diciendo un disparate. Exacto. Valga la redundancia. Entonces, déjame yo un ejemplo de estos días. Yo hago el comentario. La gente viene a las redes sociales y no tiene que ver con deporte. La gente cree que quejamos a las redes sociales es que se apoderan a las fiscalías. La gente cree. Que tú llevas a quejarte en las redes sociales porque tú hagas una queja a las fiscalías. Tienes que salir corriendo a resolverte el problema. Ellos creen que son malas empresas privadas que de que tú dices algo de un banco o algo, te van a inscribir community money. No, hay un proceso. Y los procesos empiezan cuando tú apoderas a la fiscalía. Y una denuncia o una querella. No, que si no es en redes sociales no te ponen caso. Pero tú pusiste la denuncia. No. No. No, que cómo puede ser, para poner el ejemplo que más cerca me llega, cómo puede ser que Mantequilla tenía tantos meses haciendo qué sé yo cuánto y esto y robando a la gente. Y la fiscalía nunca hizo nada. La fiscalía tuvo que emitir múltiples comunicados de prensa pidiéndole a la gente que formalizaran sus querellas. Y no tan solo eso. La gente lo que se lo pasaba era quejándose a las redes sociales. La superintendencia de bancos, el superintendente habló y decía, no, caigan en esto, que si yo qué, lo vivía diciendo. Sí, claro. Y la gente como quiera seguía. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el dinero fácil. La gente quiere la cosa fácil. Hay que fajarse, que vaya en la yuca. Construir cuesta. Escúchame bien, construir cuesta. Esto no es para todo el mundo. Dinero fácil, 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 fácil. Eso de las canciones es el que pegó el mayor. Exacto. Eso es el problema del dembow, la generación esta, aquella. Regresando al aspecto deportivo, que está jugando baquebola y yo dos presos juntos. ¿Quién? En mantequilla. ¿Honguito está fuera? Ahora, pero cuando estuvo preso, jugaron baquebola juntos. Y estaba en el TBS. ¿Y por qué tú le dices con esa cara? ¿Te gusta, Honguito? Porque tú tienes una cara como que lo estás voloseando. No, pero me da mucha risa. ¿Por qué te da risa? A mí le gusta la situación en la que estaba. No, no, no. ¿Le gustan malote? ¿Le gustan malote a Yosaini? No. ¿Yosaini, cómo es que te gustan los hombres, entonces? No, ya yo no sé. ¿Por qué tan... No sé. Sobrevalorados están los hombres. Mira, volviendo al tema ya... Vamos bien. Propiamente de... Vamos enfocarnos. Vamos enfocarnos. Volviendo al tema propiamente del deporte. Ajá. O sea, es mucha la gente... Y no... Ay, ¿cómo tú aprendes deporte? Tú tienes que ver, tú tienes que leer, tú tienes que comprender lo que te están diciendo. Es así. Entonces, como se ha enganchado un número importante de fanáticos, a trabajar con deportes, se comportan como fanáticos, no entienden su rol. O sea, si usted comunica... Si usted es comunicador, usted tiene que entender que usted está en el rol de comunicador. Claro. Y que lo que usted diga en ese rol va a repercutir en quien lo ve y lo escucha. Así mismo. Entonces, el debate de nunca acabar en béisbol. Que el WAR... Victoria sobre el nivel de reemplazo. Se creó para favorecer los MVP de Mike Trout. Exactamente. Ese era lo que se decía antes. Ya Mike Trout no es líder en WAR. Que el WAR, para lo que sirve, es para darle valor a peloterito, alita corta. Pero cuando tú... Muki Bex es un alita corta. Cuando tú vas a ver los números que acompañan a ese WAR... No, no, no. Cuando tú vas a ver los números que acompañan a ese WAR, el tipo tiene 25 carreras defensivas salvadas. Se robó 40 bases. Te dio 25 honrones. Está bien. No te batió para 300. Te batió para 280. Está bien. Pero es que venimos tradicionalmente en la cabeza. Se nos está inculcado que lo único que cuenta es promedio de bateo, honrones remolcadas. El béisbol fucking cambió. Exactamente. Eso iba. Y a veces a mí me cuesta. O sea, lo admito. Que uno está viendo la estadística. Ah, promedio de envasación. No, espérate. Tú no tienes que ver eso. Tú tienes que ver OPS, ver el OVP, ver el slogan y ver las carreras defensivas. O sea, para tú analizar de manera global y de manera justa. Claro. Porque el tema de las estadísticas de Nueva Generación es hacer la valoración de los jugadores de manera justa. Claro. No simplemente el promedio de bateo. Porque también el promedio de bateo es dificilísimo. Tú vas a estar 300. Ahora más tienes que estar 3 en 10 turnos. Y hay promedio de bateo vacío. O sea, hay tipos que batean... Kai Schwerber con 1.197 y tiene como 40 honrones. Exacto. Hay tipos que batean 300 y pasó una temporada, si mal no recuerdo, con Jorge Mateo en los orioles. El tipo bateó o 300 o un poquito más. Y entonces el OPS 700 y pico. O sea, todos los días que tú diste... No sirvieron. Fue sin gente en base. No sirvieron sin gente en base. Tú no generaste situaciones. O sea, ok. Sí, te envasaste, pero no generaste situaciones. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, es como que... Viejo, hay que ver todo el contexto. Y sería bueno abrir debates y que la gente entienda. La gente dice... La gente piensa que las estadísticas de Nueva Generación nacieron en el 2002 con Oakland y Moneyball. Porque eso es lo que te han venido. Porque sería conocer. Exacto. Como la película. Claro. Entonces, pero las estadísticas nuevas se vienen haciendo, loco, de finales de 1800. Que ya estaban, pero no usaban. Que se estaban trabajando. ¿Cómo podemos demostrar que este es un buen pelotero? ¿No entiendes? Más allá de las contribuciones de promedio de bateo... Ya estaban, pero ya nadie las usaba. No, no eran tan frecuentes usadas, pero según fueron pasando las décadas... Se usaban, pero en cosas quizás muy específicas. Muy específicas. Pero según fueron pasando las décadas... Ya las... ...comenzaron a implementar. Especializar jugadores para una cosa. Poder ir ponderando. Para un rol. Juan Uribe no tuvo... Juan Uribe, si tú te acuerdas de Juan Uribe... Claro. Juan Uribe no tuvo una gran carrera en Granda Liga. Regular, por decirte algo. A Juan Uribe no se lo podía tirar cuando él venía como bateador emergente. ¿Es así? Yo me acuerdo una cantidad de palos que dio Juan Uribe como bateador emergente, loco. Y en post-temporada también. Pero, ¿qué permitió eso? Las estadísticas que se manejaban en ese momento permitieron al equipo decir, ¿tú sabes qué? El mejor rol para ti es este. Por esto, esto, esto. Eso con las estadísticas que tú lo manejas. Claro. Nadie puede decirme a mí hoy que Juan Uribe era un tipo que jugaba todos los días. No. No defendía, no corría, no bateaba consistentemente. ¿Tú te recuerdas a Nick Punto? Nick Punto. Ese jugador entraba así de la nada y se mantuvo mucho tiempo en el béisbol. Y creo que uno que John Maddon lo mencionaba mucho, que era Tommy Lestela. Es Tommy Lestela. Él dice, John Maddon, que ese es el jugador más sobrevalorado en las ligas, pero que Tommy Lestela es un jugador que te une a esas herramientas. Es un jugador oportuno, buena defensa y te sabía resolver en los momentos claves del equipo. Chris Taylor en post-temporada. Chris Taylor también. Hay un grupo de nombres que si tú lo ves, lo revisas. Muy duro. Pero eso no se puede discutir con un fanático. No, un papá. Definitivamente, pero... ¿Y cómo lo fue a Chris Taylor? ¿Fanático o fanático? No, no. Ahí los doyos retrataron los bates en términos generales. Entre Mookie, Freeman y JD se fueron de 31 a 3. JD fue el que mejor batió. Y Freeman dio 1. Y Freeman dio un infeliz en el segundo juego. ¿Y Mookie? No dio gira. No dio gira, así era. Wow. A serio. Ahora, ¿ahí afecta el tema del descanso? Yo hice esa pregunta, emite el deporte de hace unos sábados, y me tragaron. ¿Qué? Me tragaron. Yo dije, señores... ¿Y ahora qué dirán? Yo no sé. Los tres de los cuatro que sigo yo y ya están en el dinero. ¿Y ahora qué van a decir? El único que falta es que se mete Filadelfia. Y está casi en eso. Y está prácticamente en eso. En el día que estamos grabando, que obviamente el episodio va a salir más adelante. Claro. Pero en este momento... Se van. Oh, Filadelfia se mete. Filadelfia se mete. Se van. Pero... Ya se van. La nota 0-0 todavía. Aterricemos en Lidón. Eh... ¿Qué jugada? ¿De quién? Daniel Suárez. Ah, por supuesto. Eh... Aterricemos en Lidón, señores. Seis equipos salen. Primera agencia libre. Primera temporada post-agencia libre. Ya es oficial. Las reglas de MLB se van a implementar tal cual en la liga. Esta, para mí, va a ser la defensa más difícil en la historia de un campeonato. Quizás desde que se creó la agencia libre en el 2002. Así es. Perdón, la agencia... El draft de Novato en el 2002. Bueno, el escogido fue el último equipo que ganó bicampeonato. Hace 10 años. Hace 10 años. 2011, 2012, 2012, 2013. Desde ahí no hemos visto ningún equipo repetir. El ISEE tiene muchos años también. El ISEE tiene 37 años que no tiene un bicampeonato. No, después del escogido ha sido muy difícil con un equipo. Y más, sobre todo, que muchos no vienen con el mismo núcleo. Muchos jugadores toman un descanso. Señores, no es fácil. O sea, van hacia jugar. No es fácil. Por ejemplo, en el caso del ISEE, tú no vas a tener esa electricidad ofensiva de Ronnie Mauricio. Ni él irá a cruz juntos para empezar una temporada. Eso es lo que te digo. Un alfarro temprano, por decirte algo también. Es muy complicado. Es muy difícil que un equipo venga con el mismo núcleo. Sí, la ventaja que el ISEE tuvo y tiene para defender es que cuando ellos draftearon el año pasado, como ellos draftearon bien joven, yo creo que ellos estaban pensando más en esta temporada. Lo que pasa es que en la pasada todo se alineó para que ellos pudiesen ganar el campeonato. Pero a mí no me sorprendería que mucha gente del draft pasado ve acción este año. Es una posibilidad. Generalmente, sí. Los equipos en los draft de novatos no es pensando en la inmediatez, salvo los Leones del Escogido, que van a tener a Junior Caminero jugando. Se incorporó recientemente a los entrenamientos. Pero el draft de novatos es pensando en el futuro. Claro. Es pensando en el futuro. Es así. Si nos vamos ahora a Leones del Escogido, Leones estuvo bastante activo. Ellos crearon un núcleo de veteranos. Creo que estos dos años esa va a ser la apuesta que ellos van a tener, independientemente de las piezas jóvenes. Esos veteranos son los que se han encargado de alinear. Este es el camino por el que vamos. Exacto. Y yo creo que esa es la apuesta de Leones del Escogido este año. A mí me gusta lo que yo he visto del Escogido hasta ahora. El Escogido que tiene un Farmer Reyes desde el primer día con el equipo. Un Alex Colomé. Un Colomé. Eni Romero. Eni Romero que lanzó muy bien en pretemporada. Desde el primer día. Porque eran jugadores. El hizo Tyler Alexander que ya está incorporado. Un refuerzo. Que hay que ver cómo va a venir. Pero Tyler Alexander ya es probado en la liga. Ha sido un refuerzo. O sea, para el Escogido ha sido un refuerzo estable. Es un refuerzo. Cabe el nombre de refuerzo. Estable porque ha ayudado al Escogido. Lamentablemente. Las cosas no han salido. Hasta poco tiempo. Exactamente. Pero ha sido un buen refuerzo. Yo creo que en cuanto a preparación de equipo, el Escogido hizo todo lo que podía hacer con las herramientas que tenía disponible. Que vayan a salir de su slump de dos órganos consecutivos. Bueno, ya. Eso depende de ellos. Tú tienes que poner el juego sobre el terreno. Yo tengo dudas en cuanto a la salud de ese equipo. Frank Miller, independientemente de que sea temprano, sabemos que ha lidiado en varias ocasiones. Con lesiones. Con lesiones, sí. De lesiones. Enis Romero se operó. O mejor dicho, se está recuperando una lesión en una rodilla. Por mencionarte, pues, dos nombres de nivel en ese sentido. Entonces, habrá que ver el factor salud. Porque cuando tú combinas mala salud con jugadores pasados los 30 años, pues, eso te puede complicar la existencia en un torneo corto. Y por eso paso el Escogido a los Toros. Para mí, los Toros se envejecieron muchísimo con la Agencia Libre. O sea, cuando tú piensas quiénes son las piezas que ellos salieron a buscar. Juan Francisco. Juan Francisco. Angel Beltré. Angel. Ronnie Rodríguez. El Felino, que tiene 31. Y viene lidiando con problemas de lesiones también. Sí. El caso de Jumbo Díaz también. Jumbo Díaz. Otro nombre que... Entonces, yo siento que los Toros se pusieron más viejos. Es que los Toros están apostando. Son dos temporadas. Jesús Mejía, a través del tiempo que tiene gerenteando equipos en Lidon, siempre le gusta tener un núcleo de jugadores nativos. Jugadores que puede contar desde el primer día. O sea, del primer día, esos son los jugadores. Y él, eso combinándolo con los refuerzos que trae, que trae un Winton Bernal, por ejemplo, que jugó con Colorado, un hombre que recuerdo, con Germín, que viene esta temporada a reivindicarse en la pelota invernal, y más con sus fanáticos de su ciudad natal, de la Romana, de su provincia. Y el conjunto, o sea, él está apostando a eso para luego ver qué piezas puede ir agregando al conjunto durante, va avanzando la temporada. Y el staff de Pichoni se menciona. O sea, Raúl Valdés tiene un año más de vida y está más viejo, pero sabemos que Raúl Valdés no te coge cuenta con eso. Mira, aparte de eso también, lo que le ha funcionado a los toros en las últimas temporadas han sido los jugadores nativos. No, pero no me lo entiendo. No es el tema de hacer un núcleo nativo. No, 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 no. Para tú ganar aquí necesitas un núcleo nativo. No, obviamente. Lo que pasa es que es la longevidad. Esa es la edad del equipo. Puedo hacerte el equipo más viejo, no necesariamente es algo bueno. Lo que tú, yo sé que lo que tú destacas es el tema de... De la edad. Pero quizás Jesús está apostando a que ellos pudieran... Y hay que recordar, Jesús fue parte del staff de operaciones en su momento con Raymond Abreu como... Cuando fueron campeones en 2019-2020. Exacto. Y luego de ahí entonces es que él parte de los gigantes, que tuvo bastante éxito allá. Pero no es lo mismo jugar en un estadio como el Julián Javier, que es uno de los estadios más ofensivos... El más ofensivo. ...de la liga que jugar en esa sabana, que es el Francisco Michelli. Entonces, habrá que ver. Hay sobrepoblación de jugadores en algunas posiciones. Yo siempre menciono la primera base. Cómo tú vas a rotar a Juan Francisco con Jermín Mercedes. Ahí te va a quedar asembrado. Juan Francisco va a ser rotador designado. Con Yamaico Navarro. ¿Cómo va a rotar a Jermín Mercedes y a Yamaico Navarro? ¿Quién va a ser designado definitivamente? ¿Cuántos partidos va a jugar Yamaico Navarro, que jugó bastante la temporada pasada y terminó lesionado incluso? Yo lo que digo es que para mí el primera base titular de los toros es... No, por supuesto, Yamaico Navarro. O sea, no hay ninguna duda. Nadie lo pueda... No hay ninguna duda, pero voy de nuevo. Yamaico tuvo problemas de lesiones la temporada pasada. Quizás pensando en eso, para darle un poquito más de descanso, hay que ver qué tal o cómo viene Jermín Mercedes para ocupar la primera base. Y, pues, entonces, pasando al este, siguiendo en el este, mejor dicho. Siguiendo en el este. Pero un poquito más cerca de la capital, las estrellas orientales. ¿Qué decir de las estrellas? Yo creo que ellos, aunque dejaron ir muchos nombres, me gusta lo que han hecho los últimos días. Tú juntar en un equipo a Miguel Sanó, Yaciel Puy, Robinson Canó, y aparentemente Fernando Tatis Jr., tú tienes cuatro bates importantes en un tramo de la temporada. Y eso lo confirmó Fernando Tatis Padre, que Jr. había recibido el permiso para 20 partidos. Que entiendo que lo van a... Dependiendo de cómo va el equipo, van a decidir cuándo va a entrar al juego. Yo creo que tú tienes que aprovechar lo máximo de eso. Yo lo dejaría para la segunda parte de la temporada. Luego de noviembre. Noviembre, mitad de noviembre. Exacto, luego de noviembre. Y como él está en lista de fatiga extrema, obviamente pasó tiempo en lesión, jugó temporada. Creo que luego de noviembre, tercera semana, finales de noviembre. La mitad. Creo que es el momento ideal. No, ni siquiera la mitad. Menos de la mitad de la serie regular. Y quizás algunos partidos de Ronald Romney si tú estás en posición de avanzar. Yo lo veo en ese sentido. Independientemente de eso, las E3 tienen una falta de liderazgo. Perdieron a su capitán, Junior Lake. Está pendiente el anuncio de quién será el próximo capitán. Asumo que el próximo capitán va a ser Robinson Cano. Asumimos. Entiendo que esa va a ser la movida en el caso de las estrellas. Y apostaron a un núcleo bien joven de jugadores de ligas menores acompañados de esos veteranos que habrá que ver cómo se comportan en esta temporada. Las estrellas tienen cuatro temporadas consecutivas ganando el premio de novato del año, lo cual es sorprendente. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero habrá que ver si pueden seguir con su racha, uno. Y si además de seguir con la racha, si estos novatos pueden responder. Eso creo yo que también es importante. Porque recuerden que las estrellas vienen de finales pérdidas consecutivas. Eso es complicado. Y ellos tienen ese sentir de que ya es el tiempo, como que tenemos dos finales consecutivas, perdimos, pero como que vamos a ganar. Y entiendo que ese equipo con esa energía joven va a ser un equipo que va a dar mucho dolor de cabeza a nivel de corrido de bases. Ese equipo va a ser muy rápido. Sí. Entiendo que ese equipo va a dar mucho dolor de cabeza, va a sacarle mucho provecho a las nuevas reglas que se van a implementar en Lidon, y va a dar dolor de cabeza. Nosotros pensábamos al inicio, y lo mencionamos en episodios anteriores, de que veíamos que era el eslabón débil de Lidon. Pero viendo ya cuando comenzaron los campos de entrenamiento. Claro, las incorporaciones de los últimos. Las incorporaciones que tiene el equipo. Entonces ahí va a estar muy interesante ver el conjunto, cómo se va a desarrollar. Tendremos una temporada con alguien robando 20 bases. Me imagino que hace décadas de la última vez que alguien se robó 20 bases regular aquí. Pero obviamente, como vimos, el crecimiento en grandes ligas de bases robadas. Lo difícil de aquí de la liga es, ¿qué tanto tú te puedes mantener en line-up para jugar todos los días y poder...? Sobre todo. Vamos a poner el caso de Emilio Bonifacio, que es uno de los líderes robadores año a año. ¿Se puede robar Emilio Bonifacio 20 bases? Bueno, si de deseo es. No, no. Si tiene las condiciones, entiendo. Yo creo que sí, porque él es un buen robador de bases. No tiene la velocidad de su juventud. Pero es inteligente corriendo las bases. Sí, con ser... Él no, él tiene una buena velocidad, no la de su juventud. Y es más que él ser rápido, él es inteligente en el corrido de bases. Eso es lo que vale. Porque tú puedes ser muy rápido y si no sabes correr las bases, te vas a agarrar a lado. Y José Siri, ¿pudiera? Pero Siri no es un jugador que te lo va a tener aquí. Exacto, Siri va a jugar a partir de la segunda mitad de noviembre, probablemente. Va a quedar pocos juegos de temporada regular para que él pueda... Por donde llegaron los Rays, porque él se perdió parte de la segunda mitad lesionado. Bueno, también... Si él va a jugar, pues yo creo que él es la segunda parte de la temporada. Si jugar a temporada completa, definitivamente. Definitivamente yo creo que... Sí, sí. Que ese es un peligro que realmente va a... Ese es un problema. De que da un G, eso es un problema tener en la base a... Un dolor de cabeza. Te digo, los lanzadores van a sufrir mucho. Incluso hasta Raúl Valdés va a sufrir mucho con el tema robado de bases. Sí, porque ya le están riendo la sella ya. Exacto, y no tiene esa velocidad. Exacto, ni Raúl y César Valdés. César Valdés también. También es otro lanzador en que hay ahí. Yunes Kimaya. Yunes Kimaya también que ha perdido unas cuantas millas. Vamos a ponerlo en general. Esos lanzadores que no tienen las millas. Los lanzadores más veteranos que no tienen las millas. Los lanzadores más veteranos van a tener dolor de cabeza con los corredores en base. Eso es así. Y va a ser difícil ahí. ¿Y los gigantes del Cibagón? ¿Qué ustedes ven de los gigantes? ¿Y por qué tú serías así? ¿Tú estás burlando de la tierra del Cacao? No, no, para nada. ¿La ciudad del Jaya? Mi gente. ¿De los bombarderos? Claro que sí. Son mi gente. ¿Habla mal de San Francisco para que tengas un problema? No. ¿Habla mal para que tengas un problema? Defendiendo sus intereses. Ah, mira. Los gigantes es un equipo que... Los gigantes es reconstrucción. Sí. Punto. Sí, está en reconstrucción. En reconstrucción, pero con su núcleo. ¿Pero qué núcleo? ¿Quién quedó? O sea, su núcleo de jugadores que hemos visto en las últimas temporadas. Kelvin Gutiérrez. Montero Sierra. Kelvin Gutiérrez. Vuelve Henry Rutia. Urrutia. Mira, y para que tú veas, Hansel Alberto, para mí, uno de los mejores bateadores que se pudiera decir. De la liga. Porque no se mantiene saludable. Ese es el punto. Vamos a ver. Leurie García regresa. Regresa Leurie García. Hay que ver cómo viene también. Moisés Sierra. Sierra. ¿Quién es más? Bueno, sí. Ellos perdieron una... O sea, esos son partes de los juegos. Perdieron piensas y importaban. Y en algún punto van a contar. No sé si de verdad van a hacer seis juegos. Que para mí es una falta de respeto que estén seis juegos. ¿No es Nelson Cruz? No es Nelson Cruz. Ah, pero lo que iba a hacer Pedro en los 2000, que le iban a hacer un partido. Él iba a jugar un partido en cada uno de los estados. ¿Y Nelson Cruz va? ¿O que hizo Bartolo Colón aquí? Algo así. No, Pedro lo iba a hacer también, pero que Bartolo creo que lo hizo así y como quiera siguió jugando. Pero en el son cruces realmente, si es así, bueno. Debería jugar más partidos. Por ejemplo, como Albert Pujols cuando jugó la última vez. El único cuadro regular, el último turno. Para ganar, para ganar. Bueno, le dio la victoria, pero no fue el mejor. Él ganó su primer partido. Sí. Un gisito. Con un infilí que mi madre que fue. Está dudoso. Mi madre que fue. Está siendo fanático ahí. No, 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 no. Está siendo fanático ahí. Podemos poner la grabación y dejárselo. Está siendo fanático. Para que la gente opere. Para que la gente decida. La gente decida. Vamos a buscar el video y lo vamos a colocar para que la gente decida. La gente decida. No, la gente. Pero. 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 Eso fue un gisito. Yo creo que eso fue un gisito porque fue a lo del Pujols. No. Vamos a decir así que. Que Pujols llegó. Vamos a decir que forzaba primero. Él y él le encantaron safe. Le encantaron safe. Fue safe. Dio el gisito y fue el de dejar a los tíos en el terreno. Ya. Sin duda. Sin duda. Ahora. Con ustedes bien la jugada. Por favor a los fanáticos. Pongan por el video. Y que comenten aquí debajo. Si fue regalado. Si fue regalado. Yo creo que eso fue un gisito que fue a lo del Pujols. Sin faltarle el respeto en lo más mínimo. Porque es una leyenda. Y no solo ese. Todos debieron que andárselo safe. Pero ese. Profesor. Volviendo a los gigantes. Eres solo fanáticos. Volviendo a los gigantes. No. Pero analizando objetivamente que estoy. Porque si fue ese fanático. Digo. Sí. Eso fue ahí. Eso fue ahí. Eso porque le cojo. Porque escogidita. Ustedes. Licenciado. Jesús Tigre. Volviendo a los gigantes. Para mí los gigantes arrancan una reconstrucción. Ahora. Un nuevo modelo. Luego de tener varios años a Jesús Mejía. ¿Cuántos millones que dijo el equipo? Ellos dijeron que iban a apartar. Los millones que fuesen necesarios. Profesor. Déjenlo ahí. Los millones que fueran necesarios. Ay. De uno para acá. Y yo creo que. Pipe ya fue gerente. Llevó a los Tigres de Licea una final. Se quedaron cortos en esa final. De hecho fue contra Aguilas Sibaeñas. La que le ganó Lino Rivera. ¿No fue esa? Pero él era dirigente. No. Él era gerente. Ya. O sea. Pipe fue gerente de los Tigres de Licea. Un año después de ser dirigente. ¿Cuándo? Pipe fue dirigente de la temporada que le hizo la salida y la ganaron. Ok. Perfecto. Y al año siguiente se hizo gerente. Que fue la salida de Junior. Que ganaron las estrellas. Y que ese año vinieron varios jugadores grandes. Ahora son entre grandes ligas. Yurcela. Y Roberto Pérez. El asunto es que Pipe tiene una forma de manejar las cosas. Yo creo que él va a empezar a crear su propio núcleo. Jugadores de Pipe Urueta. O sea, creo que eso es algo que nosotros pudiésemos estar presenciando en esta y las próximas temporadas. Creo que deben dejarlo trabajar. Él no tuvo un año de trabajo completo. Exacto. Y partiendo que él estuvo tiempo completo con los Mardins de Miami en grandes ligas. Exacto. Hay que dejarlo que... Hasta la post-temporada. Creo que no se deben medir. Que todo fluya y que nadie influya. Para Pipe. Wow. Vierta, pero esta frase de Instagram, dime. Pero déjame ser. No, no, no. Para Pipe, que todo fluye. Que todo fluye. Que todo fluye. Seguro sacáritado de Pipe. No. Ay, Dios mío. Levanta, Pipe. ¿Qué? Pasiones. Pasiones. Minas féminas. No. Cuando dice... Delidón. No sé. Cuando dice, te jodistes. Tendría que preguntarle. ¿Tendría que preguntarle ese video? Habría que preguntarle a la... ¿A quién hay que preguntarle? A la gente. Mañana sales en todos los periódicos y en Twitter. Te jodistes. A un colega le dijo. Un trayón que se dio. Ah, bueno. Los toros del estes. No, los toros del estes. Dale. ¿Qué fue el colega? ¿Cuándo fue eso? En la serie del Caribe, la que Pipe fue. ¿Cuál? Sí. Ah, la serie de Santo Domingo. La de aquí. ¿Aquí? Sí. La de aquí. Santo Domingo de 1992. Hubo un colega que se dio un trayón tratando de quitar su micrófono. ¿Pipe se explota? ¿De quitar su micrófono de la mesa de... De la rueda de prensa. De la rueda de prensa. Se fue de bruces. Él no se ve con esa rueda de bruces. Tuve un brazo que... Y Pipe se explota la risa y dice, mañana tú sales por todo Twitter. Te jodiste. Yo tengo ese video por ahí. Pero son gigantes, como tú dices, en reconstrucción. Creo que es una reconstrucción de los gigantes. No estoy seguro de que sea un equipo altamente competitivo. Bueno, va a contar con ellos el Matías también, que es un prospecto... Bueno, jugó... Fue pick recientemente. No recuerdo en qué draft fue. Pero puede ser un jugador, vamos a decir, de impacto en el equipo, dependiendo de su cantidad de juegos que tenga en la temporada. Pudiese. Y finalmente tenemos que atariciar en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Yo no hablamos de las águilas. Del monoriel. No, falta las águilas y falta... No, no, va a las águilas. El monoriel más reposo del episodio de los cincos. Yo pensaba que no habíamos hablado de las águilas, por perdón. No, no. ¿No habíamos hablado de las águilas? No, no, no. Señora, muchas gracias por seguir este episodio de este episodio del Home. Yo se ni dijo que lo tenemos. No, mentira, mentira, mentira. Sí, en las redes sociales como en el tras de H, en Twitter, en Facebook. Vamos a hablar de las águilas, vamos a hablar de las águilas. Ok, hablemos de las águilas. ¿No hemos hablado de Lisei tampoco todavía? Sí, por favor. Háblemos de las águilas. Ya lo hemos recogido. Sí, sí, yo recuerdo ya esa parte. Y vamos a ver el programa. Hay que hablar de las águilas. Las águilas. Pues las águilas yo creo que son un equipo interesante. Sí mencionamos ahorita el tema de las incorporaciones tempranas. Específicamente las receptorías. La receptoría con Carlos Camino. Sí, y no mencionamos un tercer receptor que es Julio Rodríguez. También. Julio. O sea, son tres receptores. No Julio Rodríguez. No Julio Rodríguez. No Julio Yarnel. Julio. El otro Julio. No Julio. Bueno, iba a decir algo, pero está bien ya. No Julio Rodríguez el que echar. No el de los ojitos claros. No. No Julio Yarnel. Ya, eso vimos. Las águilas tienen un proyecto interesante. Yo creo que este es un año importante para Ángelo Valles, en términos generales, luego del desastre del año pasado. Ay. Más de un nivel. Sí, ganaron treinta y tantos juegos. Sí, se quedaron compitiendo hasta la fecha. Se atreve el round robin, pero todo el ruido que rodeó a las águilas ibaeñas, la forma en que han sido tachadas, de que no utilizan las mejores prácticas. Yo creo que este es un año importante para la gerencia de Ángelo Valles. Creo que es un año en que las águilas tienen que hacer un empuje y llegar lo más lejos posible. No creo que un round robin sea suficiente nueva vez para las águilas. Yo me atrevería a decir que este año es crucial para la estadía de Ángelo Valles con las águilas ibaeñas. ¿Cuándo fue la última ganada de las águilas? 2020-2021. 2020-2021. Bueno, ¿tú crees que serían ya cuatro años al final de la temporada? Sí. Yo creo que sí. Este sería un año crucial. Y más después de lo que pasó. No te voy a decir que si pierde lo van a sacar de la posición. No creo que sea eso, pero sí que ese es uno de los asientos con más presión este año. Sí. Tiene que tener resultados. No, y partiendo de cómo se manejan las cosas en la liga, que realmente es lo difícil de entender, que si una persona, un gerente, viene varios años consecutivos haciéndote un buen trabajo, ya porque tuvo un mal año, lo desvinculan totalmente del equipo. Entonces, tomándose de referencia, tomándose con la franquicia de las águilas ibaeñas, lo que significa para Santiago ese equipo, el tener varios años que no ganan, y como se ha manejado las temporadas antes, especialmente la temporada pasada, para mí este va a ser el año crucial, que va a definir qué va a suceder con los valles para la temporada 2024-2025. Eso iba a resaltar, el tema de las controversias que tuvieron las águilas el año pasado. Este año va a ser como que... El juego confiscado. Y varias cosas, el ruido que se les pegó con un jugador que supuestamente no tenían, en el caso de Jaycee. O sea, son muchas cosas que la gente va a estar como que... Todas las cosas que pasan... ¿Por qué se ve la controversia con el equipo de las águilas? Este fue un audio que filtraron. Hace varios años atrás. El hecho de que ellos le dieron un premio a José Lejer como el dirigente más ganador de la temporada regular. Después de que aquí se eligió en el MVP de la semana... Después de que aquí se votó exactamente los premios oficiales de Lidón. Y tú dirás, bueno, es su asociación de periodistas, le pueden dar lo que sea, pero se ve feo. A fea el... Un patalón. O sea, este año la gente va a estar como que... Más intensa que nunca. Más intensa que nunca. Y la gente va a estar con los ojos así. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? O sea, que va a ser complicado. Va a ser una temporada intensa. Sí, yo creo que sí va a ser. Muy intensa. Muy intensa. Mucho morbo. Pero va a ser interesante. Mucho morbo con esos jugadores que cambiaron de ciudad. Sobre todo, sobre todo. Hay jugadores que creo que van a aplaudir, los jugadores que creo que van a buchar. ¿Cuál van a buchar? ¿Cuál tú crees que van a buchar? A Germain. Ah, sí. Eso yo lo he pensado. Es un 8, seguro. Y a Junior Lake lo... No creo, no creo. Y no hay dividencia en las estrellas. Porque el tema no fue Junior Lake que se fue de las estrellas, como hemos hablado. Fue que a la Serie A no le dieron lo que él pedía. Exacto. Pero tú sabes que hay fanáticos que son así, arrimos a un equipo y no entienden eso. El fanático tiene que también tener sentido común el jugador. ¿Cómo abrimos este común? El menos común de los estrellas. Pero ¿cómo abrimos este episodio hablando de que el dominicano no habla de béisbol? Da tu trago y cállate. ¡Mire, freco! No me mandes a callar. No, no, no. Yo no aguanto eso en este podcast. No, pues no me mandes a callar. Pero me callo yo. Es una sanción que se va a poner en este... Claro que sí. ¿Verdad, profesor? Sí, sí, sí. Pero ella no vino la semana pasada porque se jaltó de queso. Entonces, dime. Dime. Yo, Zayn, íbamos a cerrar el podcast de esta semana. No me hagas preguntas. Claro, una pregunta. Ajá. Tenemos que aceptar, obligatoriamente. Ajá. Si tú no vas a responder, se acaba el episodio. Obviamente. Y te da un shot. Y no, no. Y te bebes ese vaso. No es quien se está besando en La Crónica. Yo no sé cómo que era yo. No sé. Ya esa es la pregunta talicismo. Ya tú no sabes. Ya, ya, ya. ¿Qué? No, tampoco. Yo con nadie tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Qué pelotero se estaba besando con gente de La Crónica? No sé. Señora, gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos en esta edición de Detrás del Home. Como siempre, invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba detrás dh. Y también recordarte que puedes escucharnos y vernos a través de Spotify y YouTube en Vahoradio. Un corito. No tan sano. Mira, tú lo estás respondiendo el pelotero ese. Dilo ahora, ven. Detrás del Home Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz, mazorca Y dale, dale, dale La vuelta al plato Cocina, arepa, también empanada Juega con tus hijos, griega con tus panas Disfruta en familia, una cocinada En tu mesa, en la silla, nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz, mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz, siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo presiento Tu harina de maíz, mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar honroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque los grandes ligas No crecen no crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz Arroz la garza Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas Agua Evian Renueve tu ser y vive la experiencia única De beber del manantial de la vida Y siente como tu cuerpo se revitaliza Con cada sorbo Agua Evian Frescura que te inspira Cada uno de nosotros Tiene una forma diferente De celebrar el éxito Aprendamos a celebrar los pequeños logros Porque quien celebra la vida Todos los días Ya alcanzó el éxito Que tanto estaba buscando Don Pedro Celebra todos los días En Autoferia Popular Montarse en un carro nuevo Se siente así La emoción de un carro nuevo No hay que entenderla Hay que vivirla Vive la temporada de Autoferia Popular 25 años encendiendo nuevas emociones contigo Popular A tu lado siempre Pero yo solo le pregunté Que como se sentía el carro Comparte Recuerda darnos tu like Y activar la campanita para notificaciones Detrás del home Y activar la campanita para notificaciones Y activar la campanita para notificaciones